Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pones pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se fuera el hielo se cogen la hundo Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo En una mariposa, yo me transformo Me canto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Ya me dice que ahora el mundo como un menor Si me muero como muero Voy a tocar como muere, ve Si pienso ya donde vaya No se me olvida Yo manejo, no me guía El loco tan lego, bebé Quien que cuando te habla un bebé Un te voy con toda el bebé La calle no viva, bebé Como un pavo real, bebé De ese día tomar, bebé Tu cara, tu mirar, bebé Si te vuelvo, beso el bebé Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo 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 De la tijera Y ya Cógele, cortala Quita Cójela, cortala Que aquí está Cójela, cortala Cójela, cortala Cójela, cortala Tî, tát, 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 tát Es f*** el estilo Gracias por ver el video.